231, 303, 450 121, 7, 157 16, 202, 440 60, 61 280, 243 80, 153, 36 A ver tu número, tenés número 449, tenés número 53 97 110 402 223 14 18 437 147 Estoy emocionada Estoy emocionada Por la vuelta 4 79 55 117 258 15 106 180 292 118 456 170 270 270 238 141 281 161 205 37 115 412 265 143 143 139 277